¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Niña, báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Yo te digo ven Báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Y te digo ven Yo la vi de repente sola bailando sensual en medio de toda la gente Me volví un demente al sentir la locura de su cintura caliente Increíble de ver, difícil de asimilar, atracción sin igual en su forma de bailar Todos quieren pero nadie, nadie, nadie puede, everyone know, that's my girl Mira báilame que me he vuelto loco, cada vez que te toco me entiendo poco a poco yo te digo ven Báilame que me he vuelto loco, cada vez que te toco me entiendo poco a poco yo te digo ven Yeah, 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 yeah Mira, báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Te digo, ven Báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Y te digo, ven Ven, quiero bailar contigo Todos los dos y el mío Ser más que un amigo Que te quiero conocer Ven, ven, ven que me he vuelto loco Con tus besitos Sabrositos Bocando en la pista, con su figura Rompiendo cintura, ay que locura Revelame el secreto Que te hagas conocer Todos los misterios que vuelven tu cuerpo Cuando yo me pego, ay que despierto Revelame el secreto Que te quiero tener Venga, báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Yo te digo, ven Yo te digo, ven Báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Y te digo, ven Blanco y negro Jorge Férez The Clown Family Trilover, baby Más chula, tú sabes que Cuando te veo me pongo mal Baby Ah, 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 ah Ah, ah, ah Báilame que te pare Widodo loco